Hoy día estamos en el bordo con el programa ANAFE en Casa, donde se le entregó a más de 60 familias el ANAFE. Estamos muy contentos, es un trabajo conjunto del municipio, con el Ministerio de Gobierno de la provincia, y donde nos visitó Horacio Samson, que es el encargado de todo este programa. Y bueno, la gente se fue contenta, es un ANAFE eléctrico, donde tiene bajo consumo, así que bueno, la gente se fue contenta, y es una gestión más que tienen los municipios, y una manera que tiene el gobernador de la provincia de trabajar en conjunto. Abaratar costos, porque esto a aquellas personas que tienen que pagar el gas, bueno, le viene bastante bien. Sí, nosotros es sabido, debe pasar en todo el departamento, que hay muchas familias que no poseen gas, y al tener este ANAFE de bajo consumo, como vos decís, agiliza mucho, la boleta te viene menos. No tanta garrafa. No tanta garrafa, qué sé yo, así que no, bien, bien, contentos. Bueno, ¿cuándo comienzan a pagar el ANAFE? Porque sabemos que esto no es gratis. Esto viene en la boleta de luz de EDESA a partir del próximo mes, son tarifas muy bajas, 22 pesos, lo hacen en varias cuotas, y bueno, nada, desde noviembre. Bueno, fueron 60, ¿y hay la posibilidad de que vuelvan a inscribir personas? Sí, se entregó la tanda de 60 personas, hay muchas personas que por una cuestión de documentación o de tiempo no se apersonaron a presentar los papeles, así que van a tener una segunda posibilidad de inscribirse en el programa y que puedan acceder a este beneficio. Eso lo vamos a estar comunicando en el próximo mes, pero ya es un compromiso que tiene el Ministerio de Gobierno con el municipio del Bordo.